Poderosos sustitutos llegan a la isla Desafío Extremo y los participantes están inquietos por lo que podría suceder. Tras tantas salidas, la pregunta en el aire es si los reemplazos llegarán para ignorar lo ocurrido como si nunca hubiera pasado. En este video exploraremos estos temas y muchos más. Hola amigos, bienvenidos a su canal favorito, la isla Desafío Extremo. Quédense con nosotros si desean conocer más detalles sobre lo que se avecina. Primero vamos a hablar de lo que está circulando en internet. Actualmente hay dos participantes menos en la competencia debido a lesiones. Uno de ellos es Thor de las Panteras, quien se despidió hace ya varios días debido a una lesión que no le permitió continuar. El otro es Julian Hill, quien se tuvo que despedir en el capítulo más reciente debido a una lesión grave que requería un tiempo de recuperación de más de cuatro semanas. Este tiempo de inactividad no era compatible con el formato de la competencia, ya que significaba que Hill permanecería fuera por cuatro semanas, un tiempo en el que otros participantes podrían acumular puntos sin riesgo de eliminación. Esta situación provocó una gran tristeza entre sus compañeros y muchos expresaron su pesar por su partida. Entre los rumores que han surgido, se habla mucho sobre la posible llegada de algún ex participante de Hexatlón, Estados Unidos. El rumor más fuerte en este momento es la entrada de Bradham. Para quienes lo conocen de Hexatlón, Estados Unidos, Bradham es un participante destacado y competente que podría ser una excelente adición para las águilas. De hecho, hay imágenes en internet donde aparece con el uniforme de las águilas, lo que refuerza la especulación de que podría estar en camino para reemplazar a Julian Hill. También se ha mencionado a Beta Mejía como una posible opción para reemplazar a Thor en las Panteras, pero este rumor parece menos sólido. En una reciente entrevista entre Beta y DeniDennis Novoa, la Pantera, ambos discutieron el tema, lo que hace que la llegada de Beta a las Panteras sea una posibilidad remota en comparación con el rumor de Bradham. Muchos también están sugiriendo la llegada de participantes como Hunter y Kelvin, el Vaquero, como reemplazos en la isla. Sin embargo, esto parece poco probable, dado que después del capítulo 50 se espera el inicio de una nueva temporada de Hexatlón, Estados Unidos. Es posible que los veamos en el nuevo formato del reality, que se especula podría ser una versión All-Star. Aún no se sabe con certeza quiénes serán los 50 famosos considerados para esta nueva temporada, aunque Adame ya ha confirmado su participación en una de sus historias. Por lo tanto, podría ser que los famosos de alto perfil de Hexatlón, Estados Unidos, se reserven para la próxima temporada y no se utilicen como reemplazos en la isla Desafío Extremo. Lo que es claro es que las Águilas necesitan un reemplazo poderoso, que pueda dar el 100% en la competencia, ya que actualmente son el equipo más desfavorecido y no logran acumular puntos de manera efectiva. La situación es cada vez más tensa, especialmente con los rumores que sugieren que la próxima eliminación podría ser de uno de las Águilas, lo que complicaría aún más su posición en el juego. En contraste, las Panteras podrían recibir a un participante que podría haber estado en Top Chef VIP o en la Casa de los Famosos. Este equipo ha tenido mucha suerte recientemente, mostrando gran eficiencia en la anotación de puntos y ganando competiciones. Por lo tanto, buscan un famoso que aporte ventajas sin debilitar al equipo, para mantener el equilibrio entre todos los participantes y asegurar que los tres equipos tengan las mismas oportunidades. Es posible que se elija un reemplazo poderoso para las Águilas y otro que no sea tan fuerte, pero adecuado para el equilibrio de la competencia. La producción del reality podría optar por dos tipos de reemplazos, dos poderosos o dos menos destacados, pero lo más probable es que la estrategia sea introducir un reemplazo fuerte y otro que genere drama para mantener el espectáculo entretenido. La llegada de los nuevos participantes probablemente provocará una variedad de reacciones del público, tanto positivas como negativas. Dejen sus comentarios para decirnos a quienes les gustaría ver como reemplazos de los participantes que tuvieron que abandonar la competencia debido a lesiones. Es siempre triste ver a un participante irse por una lesión, ya que no podemos ver su verdadero potencial en la competencia. Esperamos que éstas sean las últimas salidas por lesión de esta temporada. Samira ha estado lidiando con una lesión y muchas personas la mencionan como una posible próxima salida, aunque esperamos que si se va, sea por eliminación y no por una lesión. Bueno amigos, eso es todo por ahora. No olviden dejar su me gusta si están disfrutando esta temporada de la isla. Suscríbanse para seguir compartiendo esta historia, activen la campanita para no perderse ningún video del canal.